Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su consternación por el ataque al convoy de ambulancias cerca del hospital Al-Shifa. Las imágenes de los cuerpos esparcidos en la calle fuera del hospital son horribles, indicó el máximo dirigente de la ONU en un comunicado de prensa. Los civiles de Gaza, incluidos niños y mujeres, han sido asediados durante casi un mes, privados de ayuda, asesinados y bombardeados. Es necesario detener esto.